Está haciendo como hambre, ¿no? Ay, 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 ¿con qué se va a lucir hoy, crack? Pues con lo que hay. Ahí tenemos tres latas de atún, salsita, cereal y toda la variedad que ofrece una nevera de tres solteros antes de quincena. Ay, a ver. Ay, qué pesar. La nevera se va a ver muy triste si en este medio tomate y esta media cebolla. Pero bueno, figuró atún. ¿Atún? ¿Atún? ¿Ustedes no sabían que cuando yo jugaba a fútbol me decían el atún marín? ¿Y por qué le decían así? Porque a mí me pasaban el balón, lo paraba con el pecho y a los rivales les hacía atún, 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 atún. Y eso era. Venga, páseme esas salsas porque les voy a preparar mi especialidad que es un golazo. A ver, a ver. Pero hágale conmigo. Atún, tún, tún, atún, tún, atún, tún, atún, tún, atún, tún, atún, tún, tún, atún, tún, 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 tún. Que bobo. Compañeros, lo prometido es deuda. Es para mí un honor presentarles un sándwich al que he denominado el tiro de esquina. ¿Se preguntarán por qué? Sí. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque es como en un córner que todos se meten allá al área de candela, Entonces ahí están de todos los ingredientes mezcladitos Ahí van a encontrar atoncito, papitas, también un poquito de salsita También van a encontrar cebollita y el tomate que había sobrevivido Uy no, Dianis, ¿era para todos? ¿Era el último pan que quedaba? Pero tranquilo, tranquilo mi Richie, que para usted tengo este Al que he denominado el piscinazo ¿Por qué? Yo se lo digo, ¿por qué? Porque es como cuando juega a fútbol, que lo tocan y se bota en piscina Y así se va a botar en piscina a comerse esto Que tiene atuncito, también tiene salsita rosada También tiene un poquito de pimienta y acompañado de las papas del sabor que quiera ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me alucé, si es mucho ¿Mucho qué? Dígalo, dígalo Mucho crack No lo escuché bien Mucho crack Ahí tampoco, otra vez Mucho crack ¡Eso! ¡Qué rico que lo admitan! Porque una vez más lo ha logrado el atún marín Atún, tun, tun 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 ¡Pues claro!